En el municipio de Uruapan se ha registrado poca afluencia a la presidencia municipal, donde se realiza el canje de armas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Mira, desde el día que iniciamos con esto, que fue el día 2, hemos tenido más o menos alrededor de 45 eventos, esto quiere decir entre cartuchos y armas, que se han estado entregando y a los cuales se han estado liquidando en ese momento, de forma económica y de forma inmediata. Nosotros hemos tratado de hacer por medios masivos la comunicación y les hemos dado la seguridad para que venga la gente con toda confianza y que en el traslado y en el transcurso del traslado de las armas no va a haber ningún problema, no va a haber, lo reiteramos, no va a haber ninguna investigación respecto a estas armas. Pero sin embargo, bueno, la gente no ha sido tan copioso como en otros lugares, la entrega de armas, no obstante que sí han llegado de distintos calibres y por eso estamos hablando ya de un evento, a último día, mañana es último día, de ver si el día de hoy es un poquito más copioso. ¿Cuál es la meta que se tenía para este canje? Pues la verdad, en meta no nos habíamos fijado, puesto que es un mecanismo que se ha integrado en tiempos distintos y la gente no se ha acostumbrado a esta situación, pero pues creo que ha sido de todas maneras favorable la participación del ciudadano. Seguimos reiterando esta invitación a todas las gentes que así lo deseen. Nos queda el día de hoy y el día de mañana de 9 a 6 de la tarde para ver si es probable que la gente se anime a participar, no tiene ningún problema, la gente que ha venido lo puede corroborar, nada más vienen y hacen su depósito de armas y no se investiga ninguna otra circunstancia. Eso es muy importante hacerlo notar, pero sí reiteramos la invitación a toda la gente. Informo para nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.